¡Ma, ma, 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 posura! ¿Quién levantó la piedra? ¿A dónde tan peinados, chatos? ¿Por qué con tanta prisa? ¿Cómo tanta muchedumbre? ¿Alborotaron el avispero? ¿Esto es un barullo y un gentío? ¿Una aglomeración, un hervidero? Con el llamado de Julián Quiñones a la Selección de México, en cuestión de días han salido al menos tres o cuatro extranjeros más a declarar su inmenso amor por nuestro país. Todos dicen de verle mucho y no lo dudo. Tampoco dudo de su amor. Lo que se me hace un poquito raro es que todos quieren demostrarlo y mostrar su agradecimiento representándonos en la Selección. ¡Hachis, achis los mariachis! Pues pueden demostrarlo y agradecerlo en muchos lados más de su día a día. ¿Qué culpa tiene la pobrecita Selección? ¡De por sí! Pero ya dejando el sarcasmo a un lado, yo no estoy en contra de los naturalizados en la Selección. Ante la ley son o serán mexicanos como cualquier otro te guste o no, y las reglas en el fútbol son bastante claras. Mientras la ley lo avale, pa' dentro que hace frío, padrino. Sin embargo, al ser mexicanos por igual se trata de que uno sea mejor que otro. ¿Y en qué cabeza cabe que con el solo hecho de nacionalizarse automáticamente se convierten en material de selección? Una cosa es la guapa de mi colonia que trae a todo el barrio detrás de ella, y otra muy distinta es cuando la llevas al antrofresón. ¿Qué se están creyendo pues si no todas las pulgas brincan en nuestro petate, muchachos? Un naturalizado tendrá que saber que sobresalen Santos, Tigres o el San Luis, pero tenemos a un par por encima jugando en España, Italia o Inglaterra, y que además aquí en México también tiene competencia. Ustedes recordarán que esto fue un plan que estaba llevando a cabo Grupo Orlegui en conjunto con los tebeaztecos. Cuando esta bola de pelados estaban al mando en selección en la era de Diego Coca, no solo se charló con Julián Quiñones para que viniera al tri. Y aquí mismito se los platiqué, se hizo con al menos 6 o 7 más, incluso algunos que todavía no estaban o están nacionalizados para ver si no les interesaba. Ya le andaban ofreciendo la playera nacional a uno que otro de otro lado como si fueran empanadas, hombre. Por eso es que todos andan tan alborotados porque les movieron el tapete, caray. Ahora sí que como decía mi abuelito Chon, hay que ser marranos pero no tan trompudos, mijos. Y bueno, ya fue mucha introducción por hoy. A raíz de esto hice un experimento con un once ideal de futbolistas naturalizados, o que pueden a partir de ahora naturalizarse con la opción de ser llamados a la selección de México. Y aquí está, no le cambies padrino, quédate hasta el final para que me digas a cuál sí llamarías a la selección en su posición, y si este equipo sería capaz de vencer a nuestro ideal en óptimas condiciones. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, once ideal de naturalizados que pueden o quieren jugar con México. Antes de continuar, espera. ¿Quieres un Nintendo Switch y el jersey de tu equipo favorito completamente gratis? Yo te los regalo. En agradecimiento a todos ustedes voy a sortear un montón de jerseys y dos Nintendo Switch hasta la puerta de tu casa. Y lo único que hay que hacer es seguirme en mis redes sociales personales y el resto de las del canal. Enviarme las capturas por mensaje en mi Instagram personal y es todo. Aquí te dejo los links en la descripción de este video y por supuesto en el comentario fijado. A esperar que seas uno de los múltiples ganadores. ¡Sí, pura lumbre padrino! En la portería, Thiago Volpi. Lo dije recientemente en un video. En mi consideración, este es el único portero que al día de hoy podría competirle a Ochoa por el puesto titular. Al resto de contendientes todavía les faltan poco y el más completo con la posibilidad es Thiago. Según informes de primera mano, se habló con Jimmy sobre esta posibilidad y el entrenador dijo que no rotundamente. Recordemos que al técnico de México como que no le gusta mucho el tema de los naturalizados. Y que lo de Quiñones a lo mejor fue cuestión de imposición. Volpi fue uno de los que en su momento contactó la federación para saber si le interesaba vestir de verde. Y ahora entendiblemente fue también de los que levantó la mano tras el tema de Quiñones. Quizá yo no lo aprobaría del todo, pero calidad aquí sí hay, ¿eh? Además que cómo cobra los penales, padrino. Bien, ¿a poco no? Por la lateral izquierda, Brian N'Gulo. Futbolista colombiano de 33 años que actualmente milita en Puebla. Es un jugador cumplidorcísimo. Lleva 7 años en nuestro país y 6 de forma consecutiva. De Colombia partió a Europa antes de venir a México y estuvo en ligas como la de Portugal y la de España antes de llegar a los Jaguares en 2016. Tuvo un breve paso por la Liga Búlgara y regresó a México de donde ya no se movió. Pasando por equipos como el Puebla en dos etapas, Cholos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca. Repito, cumplidorcísimo y no más. Ojalá muchos de los extranjeros llegaran a este país con ese compromiso y profesionalismo. Pero hasta ahí, no creo que sea mejor que Arteaga, Gallardo o al menos tres nativos más con posibilidad. Como defensor central de perfil izquierdo. Otro con el que hablaron para que jugara para México en la era Orlegui. Con el proceso de naturalización en curso recientemente, su convocatoria fue tema de conversación porque la oportunidad realmente se volvió latente. Les podría decir incluso que con Diego Coca esto era prácticamente un hecho. Sin embargo, el estatus en selección cambió. Y como Lozano hasta donde yo sé al día de hoy solamente contará con Julián Quiñones como naturalizado, pues esta posibilidad comienza a diluirse un poco. Dados los problemas que actualmente atraviesa México en la defensa, en estos días surgió la duda si contar con Mateus Doria podría cambiar las cosas. Y miren, es alguien muy bueno en su trabajo. Aunque creo que recientemente su nivel bajó, según sus características yo creo que sí, que puede aportarnos algo. Que puede meter presión en la competencia interna, pero por delante de él en este instante yo veo muy claro a un Johan Vásquez que seguirá creciendo en Serie A. No hay manera de pensar que alguien a medio gas jugando en México compita con el roce que tiene Johan en Europa a medida que despega su potencial. Y luego aquí tiene que ser mejor que el chiquete Orozco o Víctor el Toro Guzmán. 21 y 20 años respectivamente, con una proyección enorme. Mientras tanto, como defensor central de perfil diestro, Unai Bilbao, español de 29 años. De la nada. El otro día estaba viendo ESPN y que sale una entrevista con este compadre. Y que empieza y dice que sí, que le gustaría representar a México. Que él ama México, que viva Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón y no sé qué. Que quiere jugar con la selección. Dije yo, achis achis, ¿de qué me perdí? Una, no sabía que Unai tenía tanto tiempo viviendo en México. Dos, me parece un jugador constante y en la actualidad pieza clave del equipo líder de la competencia en nuestro país. Pero no mame mijo, al chile duérmase otro rato, como dice Brincos Dieras. Y efectivamente, Brincos Dieras chato. Por la lateral derecha, Andrés Mosquera. En León a veces jugó como lateral y a veces como defensor central. En Toluca lo hace más como central con mucha salida. 33 años, tiene en México viviendo 6. Jugadorazo, histórico en la fiera y ya. Con la competencia que tenemos hoy en la lateral derecha. Julián Araujo en España, Jorge Sánchez en Portugal, Kevin Álvarez brillando en el América. O Iván Moreno, el Guamerú García y hasta Rodrigo Huescas jugando ahí pisando los talones de los estelares. Creo que todos en lo absoluto podemos estar de acuerdo que aunque Andrés quisiera, no pudiera. Y ni modo. Como dice cierta influencer mitad regia mitad irafuatense. Ya saben, cuando quiera. Como medio centro en el doble pivote de contención. Uno es Álvaro Fidalgo. El maguito. Y Asturias para el mundo. Pues como ven que también fue de los que recibió llamada de los Orlegui. Y que creen que le interesó. Hace unos cuantos meses a Fidalgo se le preguntó públicamente si esta idea estaba en sus planes en un futuro. Una vez cumpliera con los requisitos dada su corta edad. O su mediana edad. Él, en aquella ocasión dijo rotundamente que él seguiría aspirando a estar en la de España. Y que cada quien con su cada cual. Que la selección de México es para los mexicanos. Un discurso que según me cuentan ha cambiado un poco. Y es que tras esa charla ya le entró la espinita de jugar con la selección. Sabedor de que en España nunca será llamado. Si hace vida en México y de pronto se queda acá. Ya lo empezó a vislumbrar. El detalle es y cabe. En esa posición están tipos como Edson Chávez, Romo, Eric Sánchez. Y si me apuras hasta Charlie Rodríguez o Sebastián Córdoba. Sin mencionar a los que no contemplan. Marcel Ruiz o Fidel Ambriz. Su estilo me gusta. Aunque yo en lo personal no creo que pueda estar por encima de Edson Chávez o Sánchez en selección. Pero que el resto. Madre santa que el resto salvo Ambriz y Ruiz. Que el resto está por encima cualquiera. Acompañando en media cancha al maguito. Rafael Carioca. Legendario brasileño de los tígeres de 34 añotes. Que en su momento fue llamado a la selección de Brasil. Sin embargo se quedó en la banca y nunca debutó. Un tipo que en su momento también yo te lo firmaba sin problemas. Con carrera en su país natal y en el fútbol ruso. Ganador por excelencia y hasta la fecha mantiene el toque. Juga torazo y de lo mejor que ha venido a México. Que vengan mil como Rafael Carioca. Pero ya tiene 34 años. Dejemos que se retire en sana paz. Ojalá lo haga aquí en México dando fin a una gran carrera y chao. A lo que sigue. Por la banda izquierda porque de centro delantero ya hay muchos. Julián Quiñones. Este ya aunque les guste o no. Ya está y va a ser un futbolista que aporte mucho al conjunto mexicano. Lamentablemente Jimmy no lo ha contemplado de momento como extremo. Que es en el lugar que yo lo colocaría. Me comentan que Lozano lo ha previsto como delantero centro. Sin embargo teniendo a Henry, Santi y Raúl. No sé que tanta cabida tenga en esa zona. Tomando en cuenta que Quiñones puede complementar perfectamente a todos. Ya les tendré un video en estos días sobre cómo será el debut de Julián Quiñones en la selección. Tomando en cuenta que se dice que para la próxima fecha FIFA va a estar listo. Va a ser ante Ghana o Alemania. Y vamos a hablar de eso pero por lo pronto ya está. Comencemos a especular. Por la banda izquierda como ya se empiezan a llenar de candidatos las posiciones. Les tengo de a dos. Pedro Alexis Canelo o Leonardo Suárez. Ambos grandes futbolistas y ambos argentinos. Por su parte Pedro Alexis de momento está en la Liga de Argentina con Independiente de Avellaneda. Sin embargo jugó 7 años en nuestro país. En equipos como Chiapas, Puebla, Toluca y Cholos. Siempre rentable aunque nada del otro mundo. Luego está Leito de 27 al que en teoría le falta un año para comenzar a ser considerado. Llegó a la América procedente de la Liga Española donde jugó con Mallorca, Real Valladolid y el Villarreal. Pero nunca se consolidó y acá también le ha costado. Estuvo en Coapa, fue a Santos donde repuntó y después América donde ha alcanzado un nivel de juego bastante bueno. En mi parecer es mucho mejor el fútbol de Leo que el de Pedro Alexis pero no estoy seguro si pasa elección. ¿Ustedes cómo ven? ¿Mejor Leo que Tecate Huerta Alvarado Vega o Lainez? Tomando en cuenta que se encuentra en la misma liga. Y bueno vamos a jugar con doble 9 porque repito son muchos los candidatos. Los primeros dos a proponer serían Julio Furch y Germán Berterame. Ambos argentinos. Julio estuvo aquí 8 años con los tiburones rojos del Veracruz, Santos y el Atlas. Siempre respondiendo, anotando, siendo un referente y la figura de sus clubes en los 5 campeonatos que consiguió acá. Lleva rato con la mano arriba. Desde siempre ha externado su interés por representar a México y continúa con él. Lo que a mí me parecería interesante porque ahora está en un fútbol muy prestigioso y de mucha calidad. Juega para Santos de Brasil. No más que ya tiene 34 años. Mientras tanto Berterame es de los de moda. También de los que recibió la oferta de los Orlegui. Y también de los que le hablaron a Lozano sobre una posibilidad. También de los que Lozano rechazó. Por ahora. A Germán también le falta un año para ser considerado. Y no hay ninguna duda que desde su arribo a nuestro país ha sido un hombre respetable. Y un centro delantero que ha marcado diferencia. Pero qué cabrón sería en este instante considerarlo a él. Porque luego a quién quitas. Por ahora. Henry. Julián tomando en cuenta que Lozano lo quiere ahí. Raúl o Santi. No hombre padrino. Mejor vámonos con la dupla en la delantera donde también contamos con dos opciones. Dos que tienen la mano arriba. Uno ya comenzó el trámite y amenazó con competir por un lugar a como dé lugar. Evidentemente porque también se lo habían ofrecido los Orlegui. Nicolás Ibáñez y Juan Ignacio Dineno. Nico tiene 29 años. Llegó a México desde el 2018 para San Luis. Fue a Pachuca donde fue campeón y líder de goleo. Y después partió a los Tigres. Lugar donde no le ha ido nada bien. Y aún así pretende que la selección lo voltee a ver. Fue Nico con quien Diego Coca habló también. Quien recientemente ha iniciado con los trámites oficiales. Y ya le mandó un mensaje al cuerpo técnico mexicano. De nuevo. Si retoma el nivel pues la discusión se torna interesante. Pero a quién quitas. Después está Dineno. Otro que también aprovechó los medios recientemente para hablar del tema y expresar su amor por México y el compromiso y chalala. Repito. Cosas que no dudo en lo absoluto. Pero en serio estará pensando Juan Ignacio que el nivel le da. Ni siquiera es que en México logre ser el mejor de todos. Y además todavía le falta año y medio para comenzar a pensar en eso. Les digo que de pronto alguien les voló la cabeza con la idea. Y sintieron libertad para hablar del tema cuando todavía ni siquiera es hora. Pero bueno. Ahora sí venga ya. ¿Tú qué opinas padrino? Madrina mía. Por favor. Estoy casi seguro que no faltó ninguno que al momento esté naturalizado o esté pronto a poder estarlo. Pero si es así dime quién faltó y quién sobró en este once. De todos los mencionados. Déjate caer en serio. Además de Julián Quiñones que ya está. ¿Algún otro tiene calidad para estar en la selección de México? ¿A cuál de los nativos quitas para ponerlo a él? Si tomamos en cuenta como once ideal a Guillermo Ochoa como portero. Gerardo Arteaga, Johan Vázquez, César Montes y Jorge Sánchez en la defensa. Edson Álvarez y Luis Chávez en medio campo. Jordi Cortizo u Orbelín Pineda como enganche. Por los costados César Huerta y el Chucky Lozano. Y en la delantera Santi Jiménez. Este equipo de naturalizados vence a ese. Vuelvo y les repito. Déjate caer pues con todo en los comentarios padrino. Vamos a incendiarlos juntos con este análisis dejando el alma aquí. Y en tus reacciones sobre este tema. Gracias de verdad por escucharme. Muchas gracias de verdad muchachos. Yo fui Fer Herrera. Y esto fue el once ideal de naturalizados. Que pueden o quieren jugar por México. Gracias. Gracias.